Con Alfredo Arias, el onceno Vallecaucano estaba cumpliendo una campaña irregular y durante gran parte de la primera fase del torneo estuvo lejos de la zona de clasificación a los cuadrangulares. Pero la llegada del venezolano Rafael Dudamel le cambió la cara al equipo y mejoró con crece su funcionamiento. Los buenos resultados llegaron y ya está en la final del fútbol profesional colombiano. La gente nos ha acompañado, la gente ha armado una fiesta increíble en la tribuna y nosotros en el campo. Viviéndolo con emoción en los momentos que correspondía antes y después del partido, pero con mucho control emocional, con mucha razón cuando había que jugar. Había que disfrutar de este marco que nos brindó nuestro público, nuestra hinchada, pero había que corresponderles con el triunfo, había que corresponderles con la clasificación y lo hicimos. Los jugadores evidentemente sintieron la diferencia con la llegada de Dudamel. Cuando el venezolano asumió, el Cali estaba en el puesto 13 y la afición molesta por los flojos resultados que mostraba. El estreno de la estratega fue con victoria sobre América en el Clásico y a partir de ahí el equipo únicamente perdió dos partidos de 18 disputados. Un balance positivo que ratifica el favoritismo de los azucareros al título. El Deportivo Cali buscará su décima estrella en la historia y tiene grandes posibilidades de hacerlo, pues el buen funcionamiento va de la mano con los resultados positivos. Por ahora deberá esperar a su rival, que será el ganador del Grupo B. Gracias por ver el video.